Yo soy nacido en Durango y radico en Sinaloa Yo soy nacido en Durango y radico en Sinaloa Famosos grupos norteños me tocan a todas horas De seguido me amanezco escuchando la tambora Mis negocios son muy buenos, revito a veces inseguros No tengo que rendir vueltas, ahí ya acabo rudo Un angelito que tengo, te sacaré mis apuros Las carreras de caballos son mi cobi favorito Como recuerdo al chamaco, mi caballo en primerito Y otros libros ejemplares que tengo allá en el torito Mi escuadra es mi secretaria, mi cuerpo es mi licenciado Cuando se trata de acción, hay poco pero claro En cuestiones de mujeres, tengo todo controlado Siempre agarro la Durango Cuando me desvara la rama, acuérdate de mi tierra Cuando voy a cotorrear, invito a mis camaradas A Fernando y a Damián Ya me voy a despedir, voy al traste a ver y correr A una quegua muy querida, por la que no he de perder Pero si es así, mi modo, traigo para responder El perro de viejitos, el perro de viajeros Ahí quedó para usted la primera petición de la noche Sigue hasta adelante con más repertorio, mi compa